Hola, soy Israel, soy el director CEO del grupo Indoorworld y os voy a enseñar el rocódromo que tenemos diseñado, que vamos a abrir el próximo lunes en Torrejón de Ardoz. Esto es el juguete más maravilloso que hemos construido nunca. Hemos mirado de conseguir un diseño extraordinario, hemos analizado todos los rocódromos que tenemos, incluyendo todos los rocódromos que tampoco tenemos, que están en Europa, y hemos intentado hacer una instalación que no es la más grande, pero sí que os puedo decir que es la más espectacular. ¿Qué nos diferencia a nosotros respecto al diseño? Que somos escaladores, por supuesto, eso es lo que nos diferencia. Y que antes de construir una instalación miramos todos los ángulos, miramos que se pueden hacer toda la tipología de bloques que sea necesaria, desde manteles a landings, equilibrios. Aquí mismo, esto recuerda al del fin de rodillar, pero buscando que el techo tenga diferentes formas para buscar el 3D de de la mano a la hora de escalar. Fijaros cómo está equipada la sala con bloques completamente limpios, no hay ningún bloque que vaya encima del otro, y hay bloques que ocupan espacios de 4 metros. La sala es tan grande que permite hacer una competición, digamos, cada día. Cada día. Estamos basando mucho y trabajando muchísimo la formación de nuestro equipo de root settings para que nuestro producto sea cada día mejor. Por supuesto, están las mejores presas de todo el mundo, del mercado. Estamos trabajando con todas las marcas, con nuevos diseños, con nuevas tipologías, volúmenes de todo tipo. Citywall es la marca con la que hemos construido este rocódromo. Tiene unos acabados extremos. Estoy realmente impresionado con el formato que esta gente es capaz de ofrecernos y que pueden construir el diseño que nosotros le demandamos, la complejidad de nuestro diseño. Como podéis ver, esto parece un barco vikingo, ¿no? Entonces cuesta muchísimo que un fabricante sea capaz de trabajar con tantas, tantas angulaciones como hay aquí, incluyendo la textura de los plafones. Esta textura es una textura muy poco abrasiva, es adherente, pero es muy poco abrasiva y hace que la experiencia del usuario dentro de la instalación sea mucho más cómoda, que no gaste tanto el pie de gato y que, sobre todo, no nos rasquemos tanto y no tengamos tantas heridas como pueden ocasionar rocódromos de otras texturas. Como podéis ver, hay cuevas. Aquí, ahora vamos a ver esta zona de aquí. Fijaros en este bloque negro. Esto podría ser un bloque tranquilamente de Copa del Mundo, tranquilamente, porque estamos pensando en que aquí todo el público tenga cabida desde iniciación hasta la máxima dificultad, pensando en patrocinados como tenemos, como Alberto Ginés, que pueda venir aquí y tenga su espacio para poder trabajar y para poder entrenar sin tener ningún conflicto ni problemas porque no hayan bloques que intercedan por el medio y que el usuario pueda disfrutar de su compañía y él de la del usuario. Y como él, todo el equipo nuestro de tecnificación. Fijaros que todo está por colores, los niveles están por colores. Lo acabamos de equipar. Ahora mismo está muy caliente, muy caliente. Lo acabamos de sacar del horno. Está preparado todo para que el lunes esto empiece. Fijaros aquí otra zona de techos, completamente diseñada, las alturas correspondientes para que sea muy fácil poder escalar y poder disfrutar de la instalación para hacer bloques de compresión, como estas presas de HRT que tenemos aquí, o estas de flat holes, o las de morfo, por ejemplo, también que tenemos. Fijaros que es extremadamente limpio. No nos falta absolutamente de nada. La escalada 3D aquí es perfecta. Fijaros qué formas. No sé si habíamos calculado que hay casi 800 ángulos diferentes en toda la sala. Mirar, por ejemplo, la zona de slab. La zona de slab está en diferentes angulaciones con diagonales, a 5 grados, 2 grados y medio, 3 grados y medio, para poner las pesas adecuadas, los romos adecuados para poder trabajar todos los pasos de equilibrio que sean necesarios. Fijaros qué acabados... Es que soy un apasionado y esto es un acabado perfecto. Fijaros qué pinchos. Cómo caen las diagonales para poder hacer salidas de bloque, hacer mantes, como aquí hay un slab de 5, con una plataforma a 15 grados de desplomado. O sea, todo el rocódromo entero está muy, 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 muy trabajado. Placas lisas, como las que podemos encontrar en Montserrat, evidentemente con las mejores marcas, como Simple, es una de las marcas que más nos gusta porque trabajan muy, muy, muy bien. Son realmente muy, muy potentes. Se lo va a trabajar. El marcaje de todos los bloques, fijaros. Mano derecha, mano izquierda, el top arriba, todo el marcaje está hecho y preparados para que vengáis aquí a realmente disfrutar de la instalación. Una proa para trabajar también con presión, que es esta de aquí. Realmente es precioso. Fijaros también en los colores. Los colores los hemos trabajado para que estés aquí de una manera confortable. Son colores tierra. Eso nos da la calidez. Las colchonetas, todas con moqueta. Un sistema específico investigado por nosotros para que no haya mucho rebote cuando caigas. Fijaros los picos. No hay ni un bloque que sea exactamente igual. Hay bloques que son bajos, otros que son más altos. Esto, por ejemplo, esta presa de aquí, es una presa que está en Fontainebleau, en uno de los bloques de Fontainebleau de Francia. Es exactamente igual. Esto lo hace la marca, si no recuerdo, es la de Volks, creo que la hace. Y es realmente espectacular. Hemos intentado simular incluso bloques que hemos visto en Roca. Y el equipo de Root Settings aquí, dirigido por Berta, mi mujer por cierto, y directora también de la franquicia. Está todo muy, muy, muy estudiado. No os va a faltar absolutamente nada. Fijaros qué bloques azules. Estos bloques azules que son de iniciación. Os están esperando, ¿no? Os están esperando. Fijaros, mirad qué tipo de los colores de presa. Nosotros pensamos que todo el público tiene que disfrutar de todas las tipologías de presas que hay en el mercado, sea tanto de nivel de iniciación hasta nivel de expertos. Y realmente elaboramos todos los bloques están pensados para que todo el mundo pueda disfrutar a su nivel. Entonces, solo puedo deciros nada, no os puedo decir nada más que vengáis a disfrutarlo, porque nuestra intención realmente es de ofreceros realmente el producto que quisiéramos tener nosotros en el garaje de nuestra casa, como teníamos antes, pero a lo bestia, ¿no? Tenemos la zona de cuerda afuera, que no la tenemos acabada, pero tenemos un muro de 15 metros esperando, que de aquí 15 días, 3 semanas, como muy mucho, verás cómo estará completamente equipado. Y es un muro que puede ser desde iniciación también hasta competición. Como no hay en toda España, como no hay en toda España. Que lo disfrutéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.